Son las 8 y 50, vamos a conversar con el señor José Luis Silva Martinol, que ha sido ministro de Comercio Exterior y que en este caso está en RPP en su calidad de representante de gremios de restaurantes. Han dirigido una carta al presidente de la República solicitando que, bajo protocolos sanitarios estrictos, se permita que reanuden sus actividades desde el primero de julio y que se les permita hacer delivery durante los domingos, los dos que nos faltan, de toque de queda. Señor Silva Martinol, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por permitirme hacer escuchar la voz de todos los restauranteros formales. Hace unos días tuve el honor de que me soliciten los principales gremios de restaurantes como Ahora, Pucca y el resto de gremios formales que querían tener una voz que lo represente y es así que estamos hoy día comunicándonos con el gobierno y vamos a tener, yo supongo, varias reuniones para poder acelerar cuanto antes. Esta imperiosa necesidad que tienen 200 mil restaurantes, más de un millón de personas que trabajan directamente en los restaurantes, un millón indirecta, 500 inducidos, es decir, dos millones y medio de personas están de alguna manera ligados a lo que sucede con los restaurantes. Eso significa dos millones y medio de familias, quiere decir doce millones y medio de personas. ¿Y qué garantías ofrecen ustedes de que asistir a restaurantes, es decir, despachos cerrados, en general no ofrecerán riesgos complementarios a la salud? El compromiso es total. Nosotros estamos en permanente coordinación con CENFOTUR, que es el centro de formación turística que está trabajando el protocolo para salón. Acordémonos que ya los restaurantes vienen trabajando vía delivery, es decir, la cocina ya está funcionando y estamos despachando a las casas. En el protocolo que está, yo supongo, pronto a ser aprobado por Produce, se han tomado todos los cuidados para poder evitar una contaminación. Estamos hablando de distanciamiento social y además distanciamiento entre mesas, el cuidado que debe haber entre un pasajero y otro pasajero, los cuidados que debe tener el mozo a la hora de atender. Es decir, podemos estar totalmente seguros que ir a un restaurante formal va a poder ser lo más seguro que uno puede hacer. actividades como ir a un supermercado, como ir a otros lugares, estoy seguro que son de mucho más riesgo que el poder ir a un restaurante formal en el Perú. Señor Silva, muy buenos días. Muy buenos días, que guste escucharte. ¿Cómo está? ¿Cómo vislumbra acá la situación de estos negocios, los restaurantes del Perú, en los próximos meses? O sea, el plan de recuperación. La normalidad no va a ser la misma, obviamente, pero ¿cuán duro va a ser este proceso? Usted además ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo y quería consultarle sobre su análisis acerca de la situación justamente del sector turismo en el país, tanto nacional como de gente que viene del exterior y que ha sido muy golpeado por esta pandemia. Bueno, definitivamente el sector turismo es el más golpeado y el que va a ser más golpeado a mediano y largo plazo. Y dentro del turismo estamos hablando del que es más intensivo en mano de obra y el que ocupa hoy día una población enorme es el de restaurantes. Lamentablemente estos 90 días que ya hemos estado en cuarentena está haciendo que ya muchos hayan tomado la decisión de cerrar porque no tienen el capital de trabajo, porque no tienen las espaldas para poder seguir afrontando alquileres, pago de planilla, gastos de energía eléctrica, etc. Estamos hablando que la gran mayoría de restaurantes son pequeños restaurantes. Estamos hablando que los restaurantes generan un millón de puestos de trabajo directos. Estamos hablando de que es normalmente un joven al salir del colegio o al salir de un centro técnico los primeros puestos, y es más, mientras que están estudiando sus prácticas, su cachuelo es en restaurantes. Si es que no ponemos a operar de inmediato los restaurantes, corremos el riesgo que la joya de nuestro país es algo de lo cual todos los peruanos nos sentimos orgullosos. Nuestra gastronomía va a poder irse a la quiebra. Hay un punto que siempre preocupa, lo hemos preguntado casi en todos los sectores que piden reactivación. La demanda. La demanda se ha contraído enormemente y según las encuestas las personas que van a salir de sus casas, tanto para ir a malls o para ir a restaurantes, etc., es bajísima. O sea, más del 50% de la gente prefiere quedarse en casa y que le lleven sus cosas. Y ojo que las encuestas se han hecho en todos los niveles socioeconómicos. La pregunta es, ¿vale la pena abrir en lugar de fortalecer tal vez el sistema de delivery? Es una pregunta que hago porque me parece que la gente va a estar asustada todavía durante mucho tiempo. Y los restaurantes, hay que decirlo, han sido los últimos en abrir en muchas partes del mundo cuando se tenía ya un nivel de contagios mucho más bajo del que tenemos ahora en el Perú. Le planteo todo el problema para que me cuente si han tomado en cuenta todas estas variables. Patricia, lo que tú dices es exacto. Ya los restaurantes hoy día están trabajando con un delivery que puede significar un 10 o un 15% en el mejor de los casos de sus ventas totales. Con 10, 15% no vive un restaurante. Quiebra. Es por eso que los restaurantes están pidiendo la posibilidad de atraer la gente al salón, a la parte de mesa de los restaurantes, para poder atenderlos y poder incrementar su ingreso. Los restaurantes con delivery no van a sobrevivir los restaurantes. Y algo que sí es importante, Patricia, la gente va a tener que salir a trabajar. O sea, la gente no va a poder quedarse hasta el próximo año en sus casas. Tiene que salir de su casa al trabajo y necesita desayunar, almorzar y comer. De acuerdo. Lo que está sucediendo hoy día, por ejemplo, es que se produce la ropa en los talleres de Gamarra, pero no tiene la tienda donde venderlo. Entonces salen a venderlo a la calle. Oca, la gente a partir del primero de julio va a salir todos a trabajar, o la gran mayoría a trabajar. ¿En dónde va a comer? ¿En el ambulante que no tiene ninguna condición de higiene para poder vender alimentos? Buen punto, porque la informalidad surge cuando la formalidad no puede operar. Es casi como una... No, porque están llenando un vacío del mercado. Una última pregunta. El aforo de un restaurante, ¿de cuánto sería? ¿50%? El aforo, y en algunos casos menos. En algunos casos menos. El aforo ya está limitado a un 50%, pero con los planteamientos que está haciéndose en FOTUR, de distanciamiento entre mesa y mesa, el corredor principal que debe tener dos metros de ancho y los distintos mecanismos, por decirlo de alguna manera, para asegurar que la persona va a estar en un lugar seguro, posiblemente el aforo sea menor al 50%. Lo que yo puedo asegurarte, Patricia, es que los restaurantes formales están totalmente comprometidos con la seguridad, con la salud de los peruanos. Y estoy seguro que todos, todos los restaurantes formales no piensan poner en juego su estabilidad en el largo plazo por pingües ganancias de un corto plazo. Muy bien, señor Silvan Martín, hay varios planteamientos en el sentido de poner un poco más de confianza en los empresarios y en las personas que necesitan generar trabajo. Vamos a ver cómo va en las negociaciones con el gobierno, vamos a ver si se escucha. Solamente para rapidito, la CDC, que es el organismo que ve todo el tema de contagios en Estados Unidos, dice que por el alimento no se contagia. El doctor Gotuso, que es la máxima autoridad en nuestro país en todo el tema de infectología, ha sido muy claro. Por favor, señor gobierno, que abran los restaurantes. Sí, se pueden tomar medidas creativas, por ejemplo, cubiertos descartables, que si la gente termina de comer y los bota, servilletas de papel, es decir, todo lo que se toque, tocar lo menos posible. Las cartas se van a hacer o electrónicas o en el tapete, que después lo descartas de papel. Hay N medidas que ya la gente de Senfotur lo está planteando. Muy bien, muy bien, señor. Muchas gracias. A usted. Por favor, el apoyo siempre será bienvenido. Muchísimas gracias. Hay que escuchar las demandas también de todos los que necesitan trabajar. El gobierno tendrá que evaluar cada una de estas propuestas. Pausa, volvemos.